Y bien, este es el momento de presentarles la edición número 24 de El Afán Diario que comenzó a circular ayer, que se la estamos presentando hoy, ahí está en pantalla. La miseria y el desempleo acechan en Pérez y más allá. Esa es la información más importante, la que se destaca en la primera plana y que se refiere precisamente a ese desempleo que ha quedado en esos lugares en donde funcionaba la industria azucarera, los centrales. Pérez es una comunidad de Inver, Puerto Plata, donde estaba el ingenio Amistad. Usted va a Pérez hoy y se da cuenta de lo que ha pasado cuando se desmantela la industria azucarera y no se busca una alternativa a todo el personal y a todas las comunidades que vivían alrededor de estos ingenios. Gran cantidad, en parte haitianos, sí es cierto, eran los cortacañas, pero también la parte importante, dominicanos y dominicanas que están allí todavía, por cierto. Y el comercio. Y el comercio, el comercio, porque colapsó. Fueron lugares donde hubo un colapso realmente impresionante y se puede ver cuando uno llega allí. Bueno, esto es lo que reseña un poco esta foto y esta información de la primera página del afán diario. En la página número 2, dos temas, Danilo Medina y el expresidente peruano Alejandro Toledo, que sostuvieron un encuentro recientemente en la oficina de Danilo Medina. Y ahí en esa misma página 2, las pruebas nacionales, que son un mal negocio para el país. Un negocio que no resulta, no resulta muy caro y el resultado espírrico. Paso a la página, a la página 4, donde está el aprieto de las MIPIMES, las pequeñas y las medianas empresas. Esa todavía está en la número 12. Y yo quiero pasar a la 5, donde hay una información que me interesa muchísimo. Ahí abajo, donde está la mano del profesor Roberto Rodríguez Marchena, hay un titular que dice, en Suecia están prohibidos los salarios bajos. Oiga bien, ahí está. En Suecia están prohibidos los salarios bajos. Una cosa interesantísima que hemos extractado, sacado de un artículo de un economista español catalán, más bien, Vincent Navarro, que se refiere a ese tema. Oiga, léalo, busque el afán diario para que lea ese pedacito y después busca todo el artículo de Vincent Navarro en internet para que lo lea y sobre todo que lo lea en nuestros empresarios y nuestros gobernantes, nuestros políticos. En la página 6 y la página 7, otras páginas a colores, el afán diario, Danilo Medina en ASO está ornamentando algunos grupos, estuvo recientemente, los reseñamos aquí, de simpatizantes, personas que están apoyando a Danilo. Y Hernán Rivera Letelier y el arte de la resurrección. Estuvo aquí Hernán Rivera Letelier, está debajo está Hernán Rivera Letelier. Y en la página 7, que es a donde cruzó ahora esta cámara, es una cosa seria. La comisión mixta bilateral que ha sido reactivada por el gobierno y destacamos una información de la Fundación Ocoa de Pie, mis queridos compañeros de la Fundación Ocoa de Pie, que están promoviendo la orientación, la prevención frente a los desastres naturales, ciclones, terremotos, etc. Las páginas 6 y 7, un poco dedicadas a la cultura, Bosch en la Biblioteca del Senado de la Casa Senatorial en Londres, la Biblioteca Nacional y sus cursos, el encuentro de poetas de la era. Un, por cierto, un trabajo interesante que está haciendo un grupo de poetas del país que está dirigiendo El Sabáez, la periodista El Sabáez. Y aquí atrás, en la página 12, para finalizar, la ONAPI, la Oficina Nacional de la Protección de la Propiedad Industrial, una oficina interesante que usted debe conocer, por cierto, de las modernas que hay en el Estado Dominicano y el primer año de Ojalá, que acabamos de celebrarlo. No hemos partido el bizcocho, lo vamos a invitar a todos ustedes. Bueno, lo partimos, ciertamente, sí, lamentablemente, con edad caro. Exacto. Entonces, bueno, pero es bueno que usted sepa que Ojalá cumplió un año y que el afán diario también va a tener casi un año ya, o lo tienen, ¿no? Dos, pero seguimos trabajando para que llegue a tres, y a cuatro, y a cinco, y para que no termine, sino que sean medios, como deben serlo, al servicio de la solidaridad y al servicio de la construcción, de la democracia y la participación real en la República Dominicana. ¿Dónde el televidente puede conseguir esto, Ramón? Lo dejamos en todos los supermercados, en los bancos, en todo el país, lo estamos enviando. Pero bueno, si a usted le interesa que le llegue concretamente a un espacio, déjenoslo saber. En elafandiario arroba gmail.com, elafandiario así mismo, arroba gmail.com, o llámenos sencillamente a los teléfonos nuestros, 685-7276, o llámeme a mí, al 809-299-5783, y usted verá que le llega el afandiario. Estamos muy contentos porque cada vez más personas nos dejan saber que están recibiéndolo en algún sitio o en otro. En una universidad, en un supermercado, en un banco, en fin, lo está recibiendo cada vez más gente. Usted debe ser de eso. Precioso, Ramón, la calidad, estos dos últimos números del afandiario, una calidad insuperable. Ese es nuestro desafío, mantener esa calidad, tanto en la forma como en el fondo, que deben ir unidos, forma y fondo, y fondo siempre.